Ahora voy a hacerte unas preguntitas, bueno, así como algo más rápido para terminar, porque bueno, al final, el tipo test, a veces me dicen que esto es más peligroso, porque son preguntas más cortas y a veces uno no las piensa bien, pero bueno, es lo que te nazca en el momento, son palabras, son frases, son ideas. Vale. El pescado. Y te tengo que responder así, pam, pam. Sí, bueno, a ver, te puedes explayar un poquito, si quieres. El pescado a la plancha. Y chao pescado, ¿no? Por eso te digo. Pero es que me lo comí, me lo comí. ¿Te lo comiste? Bueno, ¿lo disfrutaste y ya luego...? Sí, sí, eso, me lo disfruté y me lo comí. ¿Una canción? Una canción, pues una que no haya escrito todavía, la siguiente que escriba. Siempre es así, en nuestro trabajo, siempre la mejor canción es la que no has escrito que vas a escribir. ¿Una artista? Una artista, mira, fue un ambulista, mi amigo Diego. Maravilloso. ¿Un lugar para escaparse? Un lugar para escaparse es Agüira, en la costa de Marruecos, un poquito al sur de Casablanca y Rabat, pues un poquito más al sur. Hay una ciudad preciosa que se llama Agüira, amurallada, medieval, que tiene una playa increíble. Y no vayáis, para que no la conozcáis. Claro, porque a ver, eso tiene un riesgo, lo estás diciendo. Nada, nada, ya no he dicho nada, me arrepiento. No he dicho nada, no habéis escuchado nada, ¿vale? Madrid. Pues Madrid es mi ciudad, es donde he nacido, mis padres son de Madrid, todos somos de Madrid, a pesar de que hemos viajado muchísimo y hemos vivido en muchos sitios del mundo. Madrid, el barrio de las letras, que es donde nació mi padre y donde he vivido muchos años. Muy inspirador, desde luego. Muy, 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 muy. ¿Buenos Aires? Buenos Aires, pues es mi segunda casa. Al final, la mitad de la familia es de Buenos Aires, de mi mujer, mis hijos han nacido en Buenos Aires, los dos. Son argentinos. Son argentinos los dos, sí. No lo sabía. Han nacido allí los dos, a pesar de que vivimos aquí. Y claro, la ciudad donde nacen tus hijos te marca de alguna manera, es algo, pasa a otra dimensión. Muy bien. ¿Escenario? 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 Pues muchos escenarios. Hay algunos concretos que son muy importantes. Pero mira, te voy a dar uno que no es habitual y típico. El primer escenario que pisé yo solo con una guitarra fue en un lugar en la manga del Mar Menor, que se llama el Mar de Cristal. Es un hotel boutique que está ahora en Murcia, que se llama El Secreto del Agua. Es un hotel precioso, además, que está en mi playa, en Mar de Cristal. Y ahí, abajo del hotel, en la parte del patio, donde hay un restaurante y tal, una zona muy bonita, hay una especie de gradita. Y ahí, hace muchos años, cuando tenía 18 años, subí con la guitarra a un equipito de sonido y hice mi primer concierto para mis amigos, ni siquiera para público, para mis amigos de la playa. Pero eso te marcó de una manera especial, claro. ¿Has vuelto? Sí, volví 20 años después a hacer un concierto, 20 años después de aquel concierto, justo. Hace unos cuantos veranos. Qué bonito. ¿Música? Pues música, para mí, es mi día a día. O sea, yo todos los días hago música, todos los días toco la guitarra, todos los días hago ejercicios de guitarra, todos los días... No sé, siempre hay algo musical que hacer, o que probar, o en el ordenador un sintetizador, o algo que me he comprado, algo que me compré, que lo vuelvo a utilizar, una guitarra nueva que probar, un ajuste nuevo en mi pedalera para efectos. Yo qué sé, siempre hay algo... Siempre hay algo... Nunca se acaba. Música es infinita. ¿Referentes o referente? Referentes... Muchísimos. Lo hablaba hace un ratito en otra entrevista. Yo creo que el grunge de los 90 es mi mayor referente porque fue lo que me... Con lo que escuchabas. Lo que me incubó mis ganas de hacer música. Ese momento tan transgresor del pop rock y grupos tan icónicos como Nirvana, Metallica, Guns N' Roses, Green Day, todas mis bandas, Pearl Jam, Aerosmith... Amor. Amor... Amor eterno. Amor pues es un polar fundamental en cualquiera, tanto amor a la pareja, como a los hijos, como a la familia, yo creo que las cosas... Como a lo que hace también, a la profesión, ¿no? Amor a lo que haces, es hacer las cosas con amor. No solo hacer el amor con amor, sino hacer las cosas con amor de verdad y con cariño. Y todo lo que hagas. ¿El canto del loco? Bueno, pues unos momentos increíbles de mi vida que guardo como un tesoro y que intento cuidar mucho y que le intento dar la mejor vida de lo que me ha quedado de todo eso y sacarlo mejor también, el mejor aprendizaje también. Una escuela brutal para luego seguir haciendo yo música. Dani Martín y tus compañeros, antes habías hablado del batería, ¿no? De Chema. De Chema, el bajista. ¿Cómo los defines a ellos? ¿Tienes contactos, sigues hablando con ellos? ¿Tenemos contacto? No, muchísimo. Con Chema sí tengo un poquito más de contacto porque hablamos mucho y tenemos muchas cosas en común, con los demás un poco menos, pero bueno, muy buenos recuerdos. Mucho respeto por todo lo que hicimos juntos, sobre todo. Y muy buenos deseos para todos ellos.